Con mucho gusto una vez más compartimos el Evangelio de Lucas que nos dice Está escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor Celebramos esta fiesta el 2 de febrero La presentación de Jesús en el templo 40 días después de su nacimiento De acuerdo con la costumbre que ellos tenían allá Jesús fue presentado al templo Pero además nosotros tenemos que ver este sentido La gratitud En fin, nació un hijo Y que bueno, que felicidad Acá tenemos un hijo más en nuestra familia Presentarlo al Señor De cierta manera, digamos, consagrarlo al Señor Y Cristo pues es siempre presentado como luz Y allá, en este encuentro del templo Va a decir el Simeón Encontrándose con Jesús Él será luz que alumbra las naciones Por eso que en este día 2 de febrero Nosotros decimos, ¿verdad? No sé, la fiesta de la candelaria De las candelas Para decir que Jesús es la luz del mundo Y realmente esto tiene que ser Jesús como la luz de cada uno Después el Señor va a decir Quien me sigue no anda en tinieblas Por lo tanto Quien no me sigue Anda en tinieblas Y muy equivocado También en esta fiesta de la presentación del Señor Celebramos la jornada de la vida consagrada Los religiosos y las religiosas Que deben justamente Renovar su compromiso Sus votos En fin Este compromiso de seguir a Jesús como luz Y tratar también de alumbrar a los demás Como lo haría Cristo hoy Y una vez más Vamos a pedir que el Señor nos bendiga Que Dios te ilumine Y que pueda usted ser luz también Ir al templo Presentarse al Señor Y agradecerle todos sus beneficios Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén A todos ustedes Paz y bien Amén 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 Amén